¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí estoy retransmitiendo Warcraft 3 concreto, My Vita Legend TD Volvemos con otro vídeo de Warcraft 3, de esta modalidad, que sé que os ha gustado Vale, le he bajado la voz al juego Y en este caso soy yo el host, el que crea la partida, vale Porque ya sé el modo que me gusta, el modo que quiero poner, después os lo explico Antes de nada, lo más importante, ¿qué pasa con Death by Daylight, Tito? Que ya llevas dos días sin subir Death by Daylight, ¿te has cansado del juego? ¿No lo vas a subir más al canal? No, no, es más, seguramente que el siguiente vídeo, vale, que tengáis por el canal Sea de Death by Daylight, una vez que pasen los dos días de la serie principal Presentando el nivel 2 de los archivos, que estará a punto de salir Bien, pero, a salvo este vídeo, esta semana y la semana que viene No voy a subir Death by Daylight al canal, y es muy fácil la explicación Y es que estoy con la mudanza, es como sabéis, me he comprado un piso Y estoy con la mudanza, que si tengo que contratar esto Que si tengo que comprar lo otro, colocar esto, no tengo tiempo No tengo tiempo, tíos Warcraft 3 Legion TD es un juego que puedo subir Que puedo grabar más o menos fácil Del cual no necesito tanto tiempo Pero Death by Daylight, yo cuando subo un vídeo De ese juego me gusta que sea un vídeo de calidad Y para hacer un vídeo de calidad no es entrar, jugar dos partidas y ya está Ni mucho menos Hay veces que la partida te sale mal, hay veces que se desconecta la gente Etc, etc Por lo tanto he decidido no grabar Death by Daylight Ni esta semana ni la que viene Hasta que yo vuelva, digamos, un poquito a mi rutina diaria de vida Que esté todo más tranquilo y no esté yo tan agobiado Y dispongo un poquito más de tiempo No obstante, repito El siguiente vídeo seguramente que sea presentando Ojito, que se me va el mapa el quinto infierno Presentando el nivel 2 de los archivos Vamos a poner el modo que me gusta a mi, que es PR, C, C, A, H ¿Vale? ¿Qué es ese modo, tíos? Tito, ¿qué es ese modo? Pues hay varios modos en los que tú puedes seleccionar Por ejemplo, que cada uno elige el constructor que quiere Hay varios constructores Para poder elegir con las mismas torres siempre A mi me gusta este en concreto Que es PR, que es Profeta Random Significa que tú vas a tener en cada ronda Estas torres, pero en cada ronda se van a cambiar las torres Van a ser diferentes Ok, estamos un poco jodidos Porque no me ha salido Ninguna torre buena para El comienzo, eh, tíos Estoy un poco jodido Pero no tengo ninguna torre Muy a mi pesar voy a tener que hacer esto Y mejorarlo, eh Y mira que no No soy de hacer solo una torre Me gusta hacer varias, eh Lo que pasa es que este dragón tiene ataque en área Y es lo que me interesa Y poco más Quizá el Disciple No es 3x Bueno, pues si no este jodes My friend Haber creado tú la partida Voy a hacer este por aquí detrás Y a ver así como nos va Espero no tener problemas No puedo hacer constructor ni wisp Porque me han salido unas torres de mierda al principio Este, el Peasant No me gusta El Novice tampoco El Watcher Tampoco El Muthman Si es verdad que es tan keto Es un golem Pero tampoco tiene ninguna habilidad en especial Y ataca de un objetivo en objetivo El dragoncito este que hemos hecho Veréis que ahora ataca en área Y eso En esta modalidad de juego Que yo he seleccionado Que es Legend D 5.0 Viene muy bien Porque va a matar en área ¿Veis que matan a área? ¿Veis como los más 5 salen en área? Es lo que necesitamos Lo que es ¿Vale? Para vuestra información Hay varias modalidades de mapa leyó en TD Hay modalidades en las que hay menos bichos en cada oleada Creo que en vez de haber tan... No sé si esto es por 20 o algo así Hay que simplemente salgan 15 o 20 Con menos oro obviamente para construir Empiezas con 350 de oro Pero en esta modalidad Empiezas con 750 de oro Mucho más ¿Veis que le hemos pasado fácil la ronda? Pero todo porque he hecho el dragón Ahora sí construimos un aldeano Para la madera Y una mejora de madera Para que los aldeanos en vez de reconectar dos Recoleten tres Siempre importante en las primeras fases Que son digamos entre comillas Las más fáciles ¿Vale? Aumentar mucho la madera Si os fijáis El azul ya tiene tres aldeanos ¡Ojo! Bien Ya veis que ahora se me han actualizado las torres Ya no tengo las mismas Tengo estas ¿Cuáles son buenas de estas, Tito? Sigue sin convencerme Voy a hacer... No sé si me dará para las dos 390 No me da por poco, locos Quería hacer esta El Trios Travel Esta de aquí Y la voy a hacer, eh, locos La voy a hacer La voy a hacer Pero la voy a hacer por detrás En esta posición No Aquí en esta posición Os enseño lo que hace esta torre Tengo que hacer algo más, eh Y un Wendigo de estos Que no es que me guste demasiado Pero bueno Para tanquear no está mal Esto que hace Incrementa el movimiento De los aliados un 30% Pero cuando lo mejoremos A Tree of Time Reduce un 50% El movimiento De la oleada enemiga De los bichos enemigos Está muy roto, tíos Y hago el Wendigo Para que me tanquee un poquito Al dragón ¿Vale? En estas primeras rondas Es importante Como he empezado la ronda Yo directamente no espero Y ya me hago otro aldeano Y otra mejora de madera Y así ya tenemos 3, 2 3 aldeanos 2 mejores de madera Y por eso he hecho El Wendigo ese ahí ¿Sabéis? Para que me tanquee el dragón Y el dragón Como tiene ataque en área Y tiene un buen ataque Tiene 275 de ataque Pues que vaya liquidando el resto ¿Entendéis? Bien Ya han salido las nuevas torres Os fijáis No ha acabado la ronda Pero ya tenemos las nuevas torres Y me han salido Los horquitos ¿Os acordáis del vídeo anterior? Los horquitos estes Que los haces delante Y que la oleada Solamente los va a atacar Cuando te hayan matado El resto de torres Mientras los ignoran totalmente Voy a hacer un montón Un montón de ellos Ojito Porque los enemigos Le han pasado 23 ¿Eh? A Life A los enemigos O sea Al enemigo aquí en el mapa Le han pasado 23 Que ahora veremos por aquí Aquí los veis ya Le han pasado al amarillo O al naranja A uno de los dos O sea Ojito Porque los enemigos Tienen problemas Voy a hacer En esta ocasión Todo esto Me gustaría hacer Este de aquí del medio Este que veis aquí Que es un curandero Creo que cuesta 80 de oro Pero 80 de oro Son Casi 3 De estes Que cuesta 35 Cada uno 35 Ahí lo tenéis El servant Y este 80 Vamos a ver Vamos a empezar Haciendo una Fila Pero Un espacio Sería aquí No Aquí Dejando un espacio De separación ¿Vale? Y vamos viendo Tíos Y vamos viendo Lo voy a hacer No la voy a hacer La fila alargada La voy a hacer así Como encerrada ¿Por qué? ¿Por qué no la haces alargada Tito? Porque tengo todas mis torres Aquí Entonces lo que me interesa Es que cuando la oleada Venga Ellos Como no los van a atacar Bloqueen A A la oleada Y mientras mis torres Los revienten desde atrás No puedo hacer más Porque no tengo oro El Wisp también es muy bueno El Protón este Este que veis aquí El Protón Ataca muy rápido también Y lanza rayos No está nada mal Pero por el momento Vamos a hacer Los aldeanitos estes Y los vamos a ir mejorando Además recordar Por cada uno Que os sobreviva Os dan oro Al finalizar la ronda Que ni tan mal Y ojito Que estamos en la ronda 3 Que son escorpiones Ronda en la que yo suelo Liquear Que me suelen pasar Bichos Veamos como nos va Ya veis que los peones Están ahí Cada peón tiene 180 de vida Pero la oleada Los ignora No les ataca Entonces que hacen exactamente Están dando por detrás Las oleadas No los matan Y están también Bloqueando El paso de la oleada Ojito eh tíos Ojito Porque me va a morir ahora este Y me va a quedar solo El dragón Y el maguito De aquí atrás eh Yo creo que la pasamos bien eh tíos Yo creo que la pasamos bien Bien La pasamos perfecto No hemos liqueado En la 3 Importante Por lo tanto Hacemos otro trabajador más Y otra mejora de madera Para que mis aldeanos En vez de recoger 4 Vale Recojan 5 Y dentro de un poquito Vamos a empezar a enviar ya Para el tema del income Recordad el income Que es por cada bicho Que vosotros enviáis Que cuesta madera Os dan income Ese income Se traduce en oro extra Al finalizar la ronda Bien Que me han salido ahora De torres para construir Esta no estaba nada mal eh La de Lord of Deat Esta de aquí Es más La voy a hacer locos La voy a hacer aquí Al ladito Aquí atrás Justo aquí Que hace esta torre Invoca un infernal O sea Vamos a ver Os lo enseño ahora Y esperad Y mejoro uno de los Eh Grunts O sea Le llamo Grunts Vale A Slave Master Que me cuesta 120 Y ahí lo dejaríamos Os lo enseño Lo que hace es Invoque inferno Invoca un infernal Que Que aún encima Tiene un aura Que quema Los aliados Es como una Inmolación Vale Dura 60 segundos Tiene entre 55 y 66 de daño Y no sé cuánta vida Lo vais a ver ahora Fijaros Este es el La torre Y ahí va a invocar El infernal Lo veis ahí Que tiene 1200 de vida Y que me sirve también Pues para Que tanquee Al resto de mis torres Ahí va Se queda un poco rezagado Pero ya lo tenemos ahí Ojito Que es Ronda de cerdos Es ronda difícil Aquí seguramente Que voy a liquear Que me van a pasar Porque los cerdos Como os tengo comentado En el anterior episodio Atacan No van en fila A atacarte Atacan desde lejos ¿Entendéis? Entonces Es una ronda muy complicada En el momento que me muera Este dragón Estamos fuera Loquetes Muy buen trabajo Que están haciendo Los aldeanos Por ahí Los grunts Me van a pasar Pero no me van a pasar Demasiados Yo creo Me va a morir este Y ahora empiezan a Focusear al dragón El dragón Lo bueno que tiene Es que ataca a distancia O sea Que ataca en área Y ahora me van a morir El resto Este es el que tendría Que sobrevivir El que tengo mejorado Porque es el que más daño hace Me mata otro por ahí Me mata otro por ahí Y se acabó Hemos liqueado ¿Vale? No es nada raro En esta ronda En la 4 Sobre todo con las torres Que tengo hechas ¿Vale? Han sido He sido el único Al que me han pasado Pero no estoy preocupado No estoy preocupado Aunque a mañana me han pasado En la 4 En la 4 a mí normalmente Me pasan ¿Por qué? Porque las torres que tengo No son demasiado fuertes Son torres Endeables Que pongo por la parte de atrás Ojo Voy a hacer un wisp Aunque ahora como me Como me han pasado bichos No hago wisp Y mejora de madera No Solamente hago un wisp ¿Vale? Porque he perdido mucho oro Todo esto es oro Que he perdido Entonces Ojito Y voy a enviar ya así Dos grunts Porque tengo 400 de madera Para ponerme con el hincón A 20 Ahora voy a recibir 20 de oro extra Al finalizar la oleada Cuando mueran Los bichos Que me han pasado Ya veis que aquí se juntan Las torres de Mis aliados Las torres que han sobrevivido Y que después está el rey Bien Ahora os fijáis 20 de oro Por el income En cada ronda Voy a sumar 20 de oro ¿Y qué vamos a construir? Antes y más importante Un medicineman De estos Que lo que hace Es que cura a las torres Y lo voy a hacer Aquí Voy a mejorar Este tree of travel A tree of time ¿Qué diréis? ¿Qué hace? Es lo que os expliqué antes Lo que hacía inicialmente Era que aumentaba El movimiento de los aliados Un 30% Ahora lo que hace Es que Ralentiza el movimiento De los enemigos Un 50% Tíos Y voy a mejorar Los slave masters Todos los que puedan Bueno, antes de nada ¿Qué más torres tengo? Este, la infantería esta El fusilero No está mal Pero no lo voy a hacer locos Voy a mejorar Los orcos Los de delante Porque fijaros Paso de tener 20 de 25 de ataque Perdón 15 de 20 A tener 91-101 Es un cambio Muy grande Me interesa Porque están ahí Zurrando Las oleadas No les atacan Y veis como ahora van Más lentos los pajaritos Por el Por el árbol este Que hemos hecho Sin olvidarnos de la madera Vuelvo a mandar otro Grunt Para ya tener 30 de encomen Y como creo que No voy a liquear En esta ronda Creo que la voy a pasar Nice Me voy a hacer ya Un wisp Y otra mejora de madera Que me pide 120 Tenemos que esperar un poquito ¿Vale? Para la mejora de madera Ojo que igual me apresuré Un poco diciendo Que no iba a liquear Ojo eh locos Ojo Que me ha muerto todo Solo me queda el dragón No, no, no La pasamos La pasamos La pasamos La pasamos locos Hago la mejora de madera Y me quedo con 496 506 de oro Por cierto Los bichos Que tú le mandas al enemigo Les dan oro También Visteis que la carreta Me ha dado 10 de oro La carreta me la enviaron Los enemigos Es esta carreta de aquí La chariot Por matarla Me dan 10 de oro Que es lo que cuesta el income ¿Veis? Más 10 de income Se traduce En los 10 de oro Que consigo Si yo por ejemplo Ahora le mando A un enemigo Un orco Como le he mandado Que a mi me cuesta 200 de madera Y 10 de income Cuando el enemigo Lo mate Le va a dar 10 de oro Lo equivalente Al income Vamos a ver Que torres me han salido Ahora Protones Buenísimas Los voy a hacer Voy a hacerlos ¿Dónde los voy a hacer? Locos Los voy a hacer aquí En la parte de atrás Una Dos Tres Aquí Son torres Que atacan muy rápido Muy endebles Eso sí Pero atacan con rayos Y están muy fuertes Locos Voy a hacer un cuadrado De 4x4 Pero hacia arriba 4x4 hacia arriba Así Y ahora Con lo que me sobra Mejoro más Grunts Y no podemos hacer nada Mejorar estas Me cuestan Mejorar lo de Protón A Deft 120 de oro Habrá que hacerlo ¿Qué más torres teníamos? El spray también es bueno Es más Voy a hacer una Para que la veáis Aunque sea Se acabó la ronda No puede ser Se convierte En lo que es la torre En sí Es mala Pero la mejora ¿Veis los rayos? ¿Veis los rayos? Y tienen mucho daño Están brutales Los protones Solo que claro En esta forma Tienen 100 de vida Dos hostias Y mueren ¿Entendéis? Mandamos otro orco Esa que iba a hacer Que no me dio tiempo a hacer Se convierte en una quimera Que ataca A dos objetivos Con cada rayito que manda Está muy Muy del copón Pero no me dio tiempo De hacerlo a locos Ya veis que Bueno No va mal la cosa ¿No? La siguiente es la ronda 7 Ronda difícil Recordar la 7 Y veremos A ver A ver Como la afrontamos No voy a hacer ahora nada Voy a ahora Como la ronda siguiente Es la 7 Es difícil No voy a mejorar Nada de madera Lo único que voy a hacer Es un aldeano más Pero no voy a hacer Mejora de madera Así que voy a mandar Un orco ¿Vale? De 200 de madera Lo máximo Para los 10 de income Si os fijáis Ya tengo 57 Pero mirad mis compañeros 10-3 10-3 Y el malva 10-6 Es una locura Como van A mi me gusta ir a mi ritmo Me importa un pepino En los demás Yo me centro en lo mío Os digo yo Que el malva Va a tener muchos problemas A la larga Porque si tu te focuseas mucho O cecas mucho la madera Y dejas de construir torres Fijaros en el balúe 2.600 Yo tengo casi 3.000 Ojito con el balúe Mirad el azul Ya le han pasado estes Esto va a ser oro Que yo voy a ganar extra Yo y mis compañeros Pero es una pérdida Para el azul Ahora el azul va a ir peor Porque ha perdido mucho oro No nos olvidamos Si seguimos mandando orcos Porque la oleada Todavía está en marcha Sigo mandando orquitos Para seguir aumentando el income Ya tengo 60 Pero mirad el malva Tiene 94 Por cada ronda Se ingresa 94 de oro adicionales Y fijaros que ahora Aquí van a empezar a salir oro Más 5 de oro Más 10 Más 15 Es oro Que yo gano adicional De la oleada Que le ha pasado a mi compañero Es oro que Fijaros aquí en el contador Va subiendo 809 814 819 Que a mi me viene De perlas Locos De perlas Me viene Super nice Otros 5 más Y si me dices la carreta Ay no me la lleve Y a mayores me llevo 51 de oro De los slave trade De este es de aquí Recordad que en cada fase Que los slave trade Queden vivos Llevas Llevas Orito adicional Voy a hacer un grizzly Vale Que creo que os lo había enseñado Y voy a mejorar Los orquitos Tíos Este orco Este orco Quiero mejorar Todos eh Mejorar el grizzly Importante Por eso lo hice Para mejorarlo Voy a mejorar Otro orquito Más Voy a mejorar El curandero A oracle Que tiene un buffo Muy bueno Y no puedo hacer Nada más No Me quedo con 67 De madera No puedo hacer Nada más Locos Este el curandero Lo que tiene Ahora es que Eh Bueno Tiene un Ahí lo pone Tíos Guardian spirit No se traduce Lo exactamente Son esos búhos Que veis Se lo pone A la unidad Al lado Y ataca Más rápido La unidad Creo que es Lo que hace Básicamente Veamos como va La 7 La 7 Vamos a mandar Ya nos mandan El behemoth Que le da Más 3 de armadura A la oleada Tíos Más 3 de armadura Mirad todo lo que están Mandando Los contrarios Yo voy a Liquear Vamos a tener que Empezar a subir El rey Tíos Porque yo voy a Liquear Lo tengo clarísimo Que voy a Liquear A no ser que maten Al behemoth Este Si no estoy Jodido Como no lo matemos Al que le da Más 3 de armadura A los contrarios Sabéis Me están matando A los protones Que solamente tienen 100 de vida Y mueren muy rápido Y en el momento Que me maten Al árbol Que lo que hace Es que vayan Que lo que hace Es que valen Todos los enemigos Que ya va a morir Ahora Ahí muere Yo estoy fuera Locos Me quedan Los slave masters El dragón Que va a morir También ahora Y todo Porque no se han cargado Al behemoth Este Empiezan ahora Con los slave masters Que mate la carreta Que mate la carreta Que son 15 de oro 17 Perdón 17 Ojo Que no me van a pasar tantos Como yo tenía pensado Me pasan Si Pero no tantos Mirar todo lo que No se si me vino A mi todo Pero mirar todo lo que Ballestas El behemoth El behemoth Este queda 3 De armadura Hostia Mucha historia Ahora si Aunque hayamos Liqueado Un trabajador más Y una mejora De madera más Tenemos 500 De madera Ya no vamos a mandar De la primera Caseta Vale Ya no vamos a mandar El bruzor Ya nos venimos A la segunda Caseta Y ya vamos a empezar A mandar El behemoth Que lo que pone ahí Es Aure Resilience aura Más 3 Bonus de armadura A los aliados cercanos Ya le mandamos Uno Para la ronda 8 Obviamente Aparte nos da 25 de income Ni tan mal Esto que yo Ahora he liqueado Obviamente Le dan oro A mis compañeros Lo que yo gané antes Se lo devuelvo Bueno Acaba la oleada Y empezamos Con la ronda 8 Que me sale por aquí Este polar bear También es buenísimo Lo voy a construir Por la parte de atrás Por aquí Que hace ese polar bear Reduce el movimiento De los enemigos Cuanto no me acuerdo Pero lo reduce Locos Os lo enseño ahora Vale Vamos a mejorarlo ya Sin mejorarlo Tiene estas dos Veis Ralentiza el movimiento De los enemigos Un 40% Vale Lo mejoramos Tengo que ampliar la granja La granja tíos La granja Rápido que me quedan 23 segundos eh 23 de 23 de comida eh Hay que mejorarla rápido Vale Mejoramos esto Después os enseño Lo que hago Mejoro los slave masters Vale Ya está Se me gastó el oro Vale Lo que hace ahora es Un 60% Y tenemos también El árbol Es mucha reducción De movimiento Esperamos No voy a mandar ballesta Bueno si la voy a mandar La voy a mandar Porque es oleada De los adeptos estes Que también Son como los cerdos De los acólitos Atacan a distancia Mirad todas las ballestas Que me mandan ellos Vale Y carretas Los enemigos Quiero decir Tenemos que ir empezando A mejorar los protones Importante Dios me los estoy comiendo Estoy Fijaros donde están mis torres Están atacándoles Justo donde respawnea La oleada Locos Tengo miedo eh Tengo miedo Realmente tengo miedo Me empieza a ir un poco lag Voy a ponerle un poco de zoom Yo creo que me pasa eh Me pasa la oleada eh Locos Me vuelvo a liquear eh Porque ya me mueren Todas las unidades Ahora empiezan con los slave masters No voy a No voy a liquear mucho eh Pero algo si que voy a liquear Yo creo eh Locos Lo iremos viendo eh O quizás no Me quedan muchos perros vivos Y pocos El verde ya se va del Mirad el verde Locos El verde es del otro equipo Mirad el mal A todos los que les pasa Ojito Primero yo Primero yo Después vamos los aliados La paso La paso La paso Locos La paso La paso Mirad el mal El malva que pasa Que va 10-10 En madera Pero a cambio Mirad todo lo que había pasado Es mucho oro que pierde Mirad el de arriba El de este color Va 10-5 Pero también le pasan A mi también casi me pasan Pero nos hemos salvado Y ahora pues era algo de oro Que me lleve yo adicional Me imagino Más 3 por ahí Otros más 3 Bueno No nos paramos con eso Y seguimos mandando Más Beemoth Otros más Otro más Pal bien come 25 Tenemos 757 de madera 763 Nos seguimos embolsando Madera Más 3 Más 3 Más 3 Venga Venga Si es verdad Que es una pena Porque el aliado Pues ha perdido mucho oro Que en este caso estoy ganando yo Pero a mi también me ha pasado lo mismo En la anterior ronda Locos Y ojo eh Porque Si os fijáis Siguen pasando de mi Van a por los bichos Van a por los de aquí Y ahora es cuando vienen a por mi Es que es una chetada esta torre Tío Es invulnerable Por decir de una forma Hasta que no mueren todas Las Todas las otras torres Que hay Sabes Como he conseguido mucho oro Tíos Me voy a hacer otro wisp Otros dos wisp Para tener ya lo máximo 10 No puedo tener más Construyendo 10 ¿Vale? Y recibimos 30 de oro De los slaves Trades Ni tan mal Me vamos que torres Me acaban de salir ahora En esta oleada Un pries Lo voy a hacer Que cura ¿Vale? Me cuesta 80 de oro No es mucho Y voy a hacer Mejorar la casa Mejorar la casa Es importante No, no voy a hacer nada Iba a hacer esta de aquí Es que solo cuesta 250 Tíos Y no es mala torre La definitiva La Dragon Hawk Lo voy a hacer Lo voy a hacer aquí Pero no lo voy a mejorar Voy a mejorar Este aldeano que me queda Y voy a empezar a mejorar Los protones A adeptos Mejoro uno Mejoro otro Mejoro otro Y ya no puedo mejorar más Y ya no puedo mejorar más Me quedo con 111 Otro curandero Lo voy a hacer Por 80 A este lado Esto lo que hace Es que se convierte Esta torre definitiva El Dragon Hawk Se convierte En ese grifo Que ataca con rayo A dos enemigos Y saca una barbaridad De daño Ojito Porque después de esta fase Viene la 10 La 10 Recordar que es la de los bosses Voy a decirle al equipo Que hay que subir el rey Porque hay que Toda la manera que tenemos ahora Hay que Emplearla Y subir el rey Porque vamos a diquear Está seguro Estoy segurísimo Entonces le voy a subir yo ya El ataque A nivel 10 Y le voy a volver a hacer Otra mejora más de ataque A nivel 15 Vale Y que los colegas Deberían también mejorar el rey En vez de mandar Están mandando Mucha cosa Pero lo que hay que hacer Es mejorar el rey Locos Porque en la 10 Vienen esos bosses Que son un montón Creo que son 15 Y es muy fácil Que nos pasen los bichos Entonces Si no tenemos el rey mejorado Nos vamos a ir al lobby Tíos Nos vamos a ir al lobby Os lo digo yo Esta ronda La 9 es muy fácil Pero yo voy a seguir Mejorando el rey No voy a mandar nada Si es verdad Que cuando mejores el rey Consigues sin come Pero pierdes sin come Respecto a si tú mandases Ojo con eso Vale Me hago otro adepto Me hago otro adepto Me hago otro adepto ¿Qué torres me han salido? Ninguna que me interese Ahora mismo El tanque únicamente Pero no lo voy a hacer Porque son 360 Es mucho tíos Y quiero los adeptos Me interesan los adeptos Locos Los voy a mejorar todos ¿Eh? Todos Los que pueda Claro Cada uno me costa 120 de oro Los mejoro todos Los que pueda Hasta aquí Y con esto que me ha sobrado Me hago un orguar Los de estes Que no es demasiado buena La unidad Pero Bueno No es que sea mala Esta unidad Realmente Que creo que bajaba La armadura O algo así ¿No? Reduce el daño De la unidad Un 10% Y la mejora Creo que también Le bajaba la armadura No es mala ¿Eh? Vale Yo sigo mejorando Porque viene todo esto Yo sigo mejorando El rey Locos Sigo mejorando El rey Porque lo vamos a tener Que mejorar Le estoy subiendo El ataque ahora mismo Mirad los adeptos Como sacan Mirad los adeptos Como le bajan La vida al bicho Uno menos Dos menos Cada vez que veis un 30 Es que mato un boss ¿Vale? Un enemigo Mirad tíos Me mandan un Illidan Locos Un Illidan Ya es que ¿Cómo pueden hacer eso De mandar un Illidan? Tíos Yo no lo entiendo Aun así No lo estoy haciendo mal Con el Illidan Y con todo Pero me pasan un montón Bueno Un montón A ver Un Illidan Un Infernal Y un Behemoth Es que liquea Todo el equipo Todo el equipo Y no querían subir al rey Yo que les dije Que subiesen al rey Ahora se preocupan ¿Sabéis? Subimos al rey La vida ¿Qué hora es? Las 11 Tengo que ir bajando El tono un poco Locos Está perdida la partida Tíos Está perdida la partida Os digo yo Que está perdida La partida Manejo yo al rey Manejo yo al rey Lo manejo yo Primero matamos Los Infernales Que estunean al rey Importante matar Primero los Infernales Locos Matamos ahora El otro Infernal El otro Infernal Eso es Ahora los Illidans Mirad todo lo que ahí hay Está perdida ya Está perdida Mandaron 3 Illidans En la 10 Locos Ya se está yendo La gente de la partida Matamos al otro Illidan Mirad la vida del rey Como baja Mirad la vida del rey Como baja GG GG ¿Cómo puede ser Que te manden Un demonio De 1500 En la ronda 10 No tiene sentido Tíos No tiene sentido Que te manden Un Infernal En la ronda 10 No tiene lógica Aun así No creo que haya quedado mal Creo que ha quedado Segundo en puntuación De la partida Yo no lo he hecho mal Me viene un Illidan Efectivamente He quedado segundo Ni tan mal Es la que hay Hay partidas que se ganan Hay partidas que se pierden En el caso de hoy Nos ha tocado perder ¿Vale? Pero bueno Es la que hay No siempre se llega A rondas altas No obstante Yo creo que lo he hecho bien No he hecho mala partida Pero mis compañeros El problema que hemos tenido Es que mis compañeros Se han centrado mucho En la madera Han olvidado El tema de Digamos De las torres Vale Si es verdad que la madera Es importante Pero no puede ser Que en la ronda 3 o 4 Tengas 10 10 aldeanos Y 10 mejoras de madera Porque no vas a tener torres No vas a tener torres ¿Entendéis? Y después Aún encima En la 10 Que saben Que vienen Un montón de bosses Que no mejoren el rey Hay que mejorar el rey Loquetes Si no después Pues pasa lo que pasa Nada más que deciros Tíos La partida de hoy Ha finalizado Con derrota Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido algo nuevo Nos vemos en un siguiente vídeo Y por aquí me despido vosotros Con lo de todos los días Esteban de suscribiros al canal Activa la campanita Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos mañana En el siguiente Bye bye Tito es un avióncito A Tito le gusta volar Tito es un avión muy especial Viajas por el mundo sin cesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!